Vamos con las denuncias enviadas por ustedes amables televidentes a través del whatsapp que enseguida van a poner en sus pantallas 096 958 5650 y enseguida vamos con una de estas moradores de la ciudad de la Marta de Roldós, la manzana 714 para ser específicos, diagonal a la zanja solicitan ayuda con la limpieza de la alcantarilla que está colapsada en el sector de Marta de Roldós al norte de Guayaquil Miren, 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 miren lo que sabemos ahí Miren, miren usted, qué horror ¿Qué cree que es eso? Y el mal olor Se da perfume Todo desperdiciado ahí, desperdicio total, la gente dice que no aguanta más, esos olores férdidos La gente se enferma con el Se enferman ¿Y cuánto tiempo tendrá si esa alcantarilla colapsada? Eso es lo peor